Dame otro baile, I want your body Dime, baby, si tú lo quieres suave Ya tú sabes, mami, les ganaré Yo soy un tigre y voy a atraparte Dame otro baile, I want your body Dime, baby, si tú lo quieres suave Ya tú sabes, mami, les ganaré Dale pa'lante, nevermind Dale pa' atrás, pa' atrás, eh, eh 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 Italipatra, patra, patra Italipatra, patra, patra Italipatra, patra, patra Italipatra, patra You should know in events I don't need no romance I just need you to take a chance So baby give me one more dance Yo sé que eres fina Pero a ti también te gusta que te coje en la esquina She get wet like a piscina She a genie en el baro se mueve como Cristina Dame otra baile, I want your body Dime baby si tú lo quieres suave Ya tú sabes, mami, let's get naughty Yo soy un tigre y voy a atraparte Dame otra baile, I want your body Dime baby si tú lo quieres suave Ya tú sabes, mami, let's get naughty Dale pa'lante, never mind Dale pa'lante, patra, patra Eh, eh, dale pa' atrás, patra, patra Eh, eh, dale pa'rát, patra, patra Eh, eh, dale pa'rát, patra, patra Y dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Con la mano en la pared Dale hasta abajo, mami, pégate Mami, perréjame Trájelo pa' atrás, baby como un TBT La mano en la pared Dale hasta abajo, mami, pégate Mami, perréame, tráelo pa' atrás, baby, como un TBT Dame otro baile, I want your body Dime, baby, si tú lo quieres suave Ya tú sabes, mami, las que nare Yo soy un tigre y voy a atraparte Dame otro baile, I want your body Dime, baby, si tú lo quieres suave Ya tú sabes, mami, las que nare Yo soy un tigre y voy a atraparte 80, 90, yeah Clips, MK, happy, yeah Güerte, daño, ciento, chico Xbox, FPS, USB, C, Xbox Live Pero yo soy un tigre y voy a atraparte Gracias.